Oh, 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 oh Sonríe mientras ves llover Desde tu ventana has dejado atrás Huechas como es jamás si te haces creer La lluvia limpia en esta ciudad Ahora tengo que aceptar Me encanta esa actitud, ese orgullo al andar Que nadie se atraviese pero sabes bien Hay cosas que no quedan atrás Como ayer y como hoy Como el frío en tu habitación Nadie tiene cara para juzgar Diamantina no lo niegues, diamantina no huyas más Esperas justo a la mitad Ni riesgo ni ganancia donde no hay reloj Excusas o balanza y la luz león No muestra lo que no quieres ver Las voces a tu alrededor murmuran, ya no cantan, alguien apagó Las luces de esta casa para no saber que hay cosas que no van a volver No, como ayer y como hoy, como el frío en tu habitación Nadie tiene cara para juzgar, Diamantina no lo niegues, Diamantina no huyas más Diamantina no huyas más Ya no hay besos que te hagan sentir, como cuando eras la moda seguir Tomas todo a tu alrededor, para destruir sin explicación Como ayer y como hoy, como el frío en tu habitación Nadie tiene cara para juzgar, Diamantina no lo niegues, Diamantina Como tú y como yo, como el día en que todo empezó Nadie tiene cara para juzgar, Diamantina no lo niegues, Diamantina no huyas más Diamantina no huyas más, Diamantina no huyas más Oh 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 Gracias por ver el video